Cuando yo le llegué a Jesucristo, me quedé con todo el corazón. Le pedía a mi hijo, contante, en la iglesia y en la oración. La vida a su tierra de Cristo, en la vida de Dios le pedía. La vida a mi hijo, contante, en la iglesia y en la iglesia. Pero un día ganaron las luchas y las pruebas ganaron también. El respiro mató lo que nunca, una huella tan solo lo vi. Un día llegaron las luchas y las pruebas jugaron también. Me testigo con todo lo que busca, y una huella tan solo lo vi. Amén. Un día llegaron las luchas y las pruebas jugaron también. Un día llegaron las pruebas jugaron también.